Fiscalía, como ya se ha señalado, nosotros ya entregamos toda la información como primeros respondientes y quien tiene que esclarecer todas las diferentes hipótesis que hay sobre el tema es Fiscalía. ¿Ustedes tienen reporte de denuncias que hayan realizado algunas personas, empresarios, comerciantes, que les hayan exigido algún pago? No, nosotros no tenemos ninguna renuncia. Déjame comentarte que el día miércoles, por ejemplo, tuvimos tres reuniones. Uno, con el Consejo Taxista del Estado de Puebla, estuvimos trabajando sobre diferentes puntos y jamás salió algún comentario de ese tipo. Posteriormente estuvimos con la Canirac, estuvimos también con la Presidenta de la Calidad, con la señora Olga, tuvimos una reunión de trabajo, checamos varios acuerdos que teníamos y el avance de los mismos. No se planteó un tema de esa naturaleza. Ese mismo día en la noche, en las instalaciones de la Secretaría, se reunieron todos los representantes del Consejo Coordinador Empresarial, Canacintra, Coparmex, Canaco, presentamos el Plan 2020, tuvimos toda una sesión de trabajo de más de dos horas y un tema como el que tú estás señalando no salió. No hay amenazas.